Música Fecha, marzo 5, 2014 ¿Qué vamos a ayudar hoy a cambiar a Ángela? Miedo, hay muchos miedos que tengo desde niña, siento yo que... Muchos miedos Como que en los últimos días se me han estado como agudizando Dos puntos, ¿a qué? Yo soy una persona demasiado apegada a mis seres queridos, las personas que quiero me apego muchísimo Soy muy apegada a mi familia, muy apegada a mi papá, a mis hermanos El tema del apego a mis hermanos yo siento a veces que es casi como obsesivo A mis hermanos ¿Cómo llama tu papá? Horacio Alzate ¿Y tus hermanos? Carlos Mario Alzate y Juan Guillermo Alzate Carlos Mario, ¿es sin apellido? Y Juan Guillermo Juan Guillermo ¿Qué pasó con tu mamá? Mi mamá... es el ejemplo que yo no quiero seguir en tema de tristeza y miedo Desde que yo nací estoy viendo a mi mamá llorar y llorar y llorar Mi mamá ha sido una víctima de la vida todo el tiempo Entonces, precisamente como esa actitud de mi mamá Y me llevó a mí como un día en mi vida hace unos seis años o siete Verle tan parecida a mi mamá que empecé a buscar ayuda, a buscar cosas Que allá no parecieron mi mamá en eso Yo no quería ser víctima como ella Entonces, he ido, he hecho muchas cosas, he hecho talleres, me he hecho tratamientos Y mis relaciones afectivas de pareja normalmente han sido muy conflictivas y dolorosas Me llamo tu mamá Alicia Nombres y apellidos de la relación de pareja Juan Carlos, Jaime y José Los miedos, que no me los ha dicho Los miedos, entonces... mi papá es alcohólico y mi mamá pues es hija de un alcohólico también Y como le decía ahorita, mi papá nunca le había sido agresivo Ni nunca, yo no tengo un recuerdo de mi infancia de mi papá como a pegarnos y a hacernos eso Sino que simplemente mi mamá le tenía como una fobia a la borrachera de él Y nos metía la fobia y el miedo a nosotros Entonces yo desde niña, el solo hecho de saber que mi papá estaba borracho Yo me ponía en un temblor y me quería morir del susto y me metía en un rincón a rezarle a unos antiguos Todas las tristezas me daban con vómito Todo lo me dio el vómito Entonces yo apenas empezaba, yo sentía, yo estaba dormida Y le estuve hablando de que yo tenía 6 años y estaba dormida y sentía que mi papá silbaba su borrachera Yo empezaba a temblar, a temblar, entonces así, así, así el temblor Y él no me pegaba, ni le pegaba a mi mamá No llegaba a los picos, abrázano, pero el hecho de estar borracho Mi mamá nos genera a nosotros un miedo horrible de esa borrachera de mi papá Y mis tres hermanos, mis dos hermanos y yo somos iguales Mi hermano mayor, yo soy la mayor y mis dos hermanos son menos que yo Mi hermano, el del medio, ha podido como superar un poquito Pero él, hasta viejo, nos dábamos cuenta que mi papá estaba borracho y empezábamos todos a suspirar Ay, y caminábamos, íbamos, volvíamos, era una cosa impresionante Cuando yo tuve a mis hijos, empecé que mis hijos no tuvieran miedo de que mi papá estuviera borracho Entonces mis hijos me preguntaban, ¿qué tiene el abuelito? Y yo, está borracho mi amor, pero eso no es nada Igual, arrímate, háblale, déjate cargar de él, no importa Y yo, lo que le ponía cuidado, pero yo como en la certeza que mis hijos no sintieran lo que yo sentía Entonces, eso se me fue convirtiendo a mí como Mis tíos también eran borrachos, mi abuelito también era borracho Y yo era la que cuidaba a todos los borrachos Porque me daba mucho miedo que se cayeran, que se apurrearan Entonces yo, mi abuelito, llegaba y yo era detrás de mi abuelito Porque él parecía un trajo, entonces yo era detrás de mi abuelito Para que no me fuera acá y no me apurrearan Igual mi papá, yo lo llevaba el otro día, lo cargaba hasta vieja El día de hoy mi papá vive conmigo Porque mi mamá vive, mi mamá no se lo aguantó más Y nadie se hizo acuerdo de él Mi papá no es un borracho de todos los días Mi papá bebe, se queda hasta tres meses sin beber Pero mi papá es un borracho de ocho días, borracho día y noche Entonces eso es como una cosa que yo sentí por un momento en mi vida Como que eso me había, yo ya estaba como, yo había superado mucho el tema Tanto que yo, tuve una época en mi vida en que puse todos los santos a cuidar a mi papá Todos La vida y los santos, Dios A todos, cuídame a mi papá porque yo, porque no me has repasado a mi papá Porque yo ya no lo puedo cuidar Cuando yo me casé, entonces le entregué a todos los santos a mi papá Porque yo no podía estar más en mi casa Pobrecitos Una vida bien difícil para poder ganar a la santidad Y ahora se nos pone así ¿Cómo le pasa? Entonces, hasta que llegué un día de mi vida que tuve un minuto tan horrible Y ya estaba yo ya vieja Eso fue, póngale, hace 15 o 17 años Mi papá no apareció, estábamos recién venidos a vivir acá a Medellín Porque nosotros no somos de Medellín Pero yo ya vivía, pero mis papás no Y vinieron acá y un día se perdió, no aparecía de noche Yo no dormí, no trabajé en la mañana Y al mediodía me fui a buscar a las cantinas del centro ¿Lo encontró? No, obviamente no Yo no tenía idea de dónde estaba Pues yo lo buscaba Porque yo me iba a enloquecer Cuando al rato me llamó un amigo Aquí apareció fundido de una rasca Estaba en la casa de un amigo o no sé qué Yo ese día me prometí a mí y a todo el mundo Que nunca la vida lo cuidaba más Que el día que se muriera se murió El día que se mató se mató El día que le pasó lo que le pasó Pero yo ya no me preocupo más Y de hecho, de verdad Yo, a veces no llega A suerte o que se quedó en la finca A suerte o que pasó tal cosa Pero no me trasnocho Pero le solté a mi papá y cogí a mis hermanos Mi hermano menor es alcohólico como mi papá Mi hermano del medio también es alcohólico Pero es un alcohólico como más O sea, él también bebe Pero no es tan irracional Ni ha tenido tantos problemas Como mi hermano menor ¿Cómo fue que no vieron ese ejemplo? Mi hermano menor Ya ha estado en tratamientos Ya ha estado incluso Ha estado en fundaciones En terapias de recuperación del alcoholismo Y en este momento Él es una persona inteligentísima Tiene todo Pero mi hermano no ha sido capaz De manejar sus emociones Porque él también es muerto de miedo Él es, yo creo que siento Que los miedos Lo han llevado también a ser lo que es hoy Entonces Yo soy la mamá de todo De mi casa Cargo con todo Hasta de mi mamá Porque mi mamá también toda la vida Ha sido eso Mi mamá ha sido La mamá Mi mamá ha sido la víctima de ello Entonces mi mamá llora todo el tiempo La vida de ella es lo peor La tristeza Entonces yo Esa imagen la tengo En mi mente Eso a mí Yo me hice un tratamiento Hace Estuve en unas terapias Que me sirvieron muchísimo Para superar la ruptura Con Jaime Mi segunda pareja Que fue el papá de mis hijos Es Juan Juan es el papá de mis hijos Con el que yo me casé Y fue mi novia a los 15 años Y me casé con él a los 19 Y estuve con él Hasta los 26, 27 años ¿Qué pasó? Le permití mil cosas a Juan Juan es un hombre mujeriego mentiroso Y sufrí muchísimo Pero ese se suponía Que era el amor de mi vida Entonces me casé con él Y ya Hasta que llegó un momento En que me cansé Y terminé la relación Pero fue como tan tormentosa La vida con él Él no me pegó Ni era un hombre agresivo Sino que era Simplemente muy maltratador Psicológicamente Él a mí me decía Incluso que me veía fea Que no me provocaba Muchas cosas como De bajarme de tu estima Y lo consiguió Total Después Llegó Jaime a mi vida Y la relación con Jaime Fue una relación Muy tormentosa Jaime era un hombre casado Con el que yo Estuve en la relación 9 años Un hombre absolutamente Obsesivo de celos Pero cuando era Querido Era el hombre más especial Del mundo El hombre que Yo para él Era la mujer más linda La más hermosa Todo lo contrario De lo de Juan Pero esta es la diferencia Era que era un hombre celoso Casado De mí me dolía mucho Y eso es terrible Pero que envenena Sí Tener Era muy doloroso Para mí Tener que soportar Que él estuviera con la cara Pero yo no me sentía capaz De dejarlo Estuve nueve años con él Y a los nueve años Él me dejó a mí Cuando él me dejó a mí Yo sentí que me iba a enloquecer Pues casi me muero De la tristeza Y me hice unas terapias Y mejoré muchísimo Y yo siento como que Yo cambié el chip De mi vida completamente Yo empecé a ser alegre Tranquila Contenta Empecé a no prestarle Tanta atención A mis hermanos Yo ya no lloraba A noches enteras Porque mi hermano Tenía problemas Con la novia Con la esposa Porque mi hermano Estaba triste Porque yo Si mis hermanos lloraban Yo lloraba con ellos Yo no dormía Que mis hermanos Son la obsesión de mi vida Entonces yo decía No Ya empecé yo como que no Ya no, no más No más Y empecé a sentirme Súper bien Tranquila Solté el tema Jaime No me dolió más Jaime Hasta hace más o menos Dos años Yo Por aquí no veo a Jaime Jaime Yo le dije Jaime Horacio Carlos Mario Juan Guillermo Alicia José Juan Carlos Ah Jaime Jaime Es el de la mitad Sí Entonces Yo Logré soltar a Jaime Yo terminé con Jaime Hace Cinco años Sí Cinco años En noviembre Hace cinco años Hace más o menos Dos años Que yo me siento sana Desde que me sentía yo Contenta Feliz Hacía de todo Sin culpa Sin tristeza Sin miedo De como nada Soltear a mis hermanos Tranquilos Hasta diciembre Del año pasado Mi hermano Juan Guillermo Tuvo un accidente borracho Y entropelló Una gente en un carro Desde ese día Yo estoy Que me quiero Morir Yo siento que suena el teléfono Y me parece Que ya me van a volver a decir Que mi hermano Tuvo un accidente Que mi hermano Atropelló gente Que mi hermano O sea Es una sensación De miedo De terror De susto Y como una angustia Que no se me quita A mí me ha gustado salir Me gusta bailar Me gusta cantar También tomo Pero normalito Pues es lo que me Hasta sentirme contenta Y desde que le pasó Eso a mi hermano Yo como que no he podido Volver como que Todo se me fue Como apagando ¿Y a quién fue que le pasó eso? A Juan Guillermo Yo he tratado mucho Como de mirar Que Por qué me Me impactó Tanto eso Porque realmente Mi hermano salió El bien de las cosas O sea En últimas No fue tan grave Lo que pasó Inicialmente se creyó Que era muy grave No fue tan grave Se pudieron solucionar Muchas cosas Afortunadamente Económicamente Ellos están bien Entonces Pudimos pagar Las cosas Sin problema Seguro pagó No se murió nadie Pero yo Era con una fijación De ver a mi hermano En la cárcel Eso para mí Era una cosa Horrible Yo me imaginaba Mi sobrinita Que tiene siete años Yo decía Que mi sobrina Tenga que pasar Porque cuando Guillermo Está en la casa Que cosa tan horrible Entonces era una tristeza Impresionante Y un miedo A que eso pasara Desde Vicente Hasta acá Yo no Yo he pensado mucho ¿Por qué? Porque eso a mí Me impacta tanto Recién que pasó eso En un periódico Amarillista De la ciudad Donde él estaba Mandaron una foto De él De mi hermano Mi otro hermano Le mandaron una foto Donde lo estaba mostrando Con dos policías Acá a los lados Y él Esposa Yo vi esa foto Y tiré el celular Yo sentí Un miedo tan horrible Tan horrible Yo no me quise ni ver Yo mismo Con ese miedo Y yo toda mi vida Cuando Hace un tiempo Empecé a acordarme De que a mí Yo veo noticias Y así no se dan nada Conmigo A mí me da un pesar Que cojan la gente A mí Así se dan más malo De los malos Cuando veo que lo cogen Y yo Es que pesada Que estará sintiendo Que dolor Que tan horrible En la cárcel Y yo No, pues si no Y sueño Que gente La meten a la cárcel Y a mí me da Una tristeza horrible Y en estos días Me acordé Que cuando yo estaba Chiquita Mi papá No me quedaron a la cárcel Y a mí eso me doy horrible 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 Yo me quedé Muchos días Sin ser capaz De ir a la cárcel Donde él Y yo Apenas hasta ahora Como que estoy asociando Lo que para mí Significa ese tema Que una persona Que yo quiero Estar en la cárcel Entonces yo no sé Si mi miedo Más grande Entonces yo siento Que el detonante Para lo que yo estoy viviendo Hoy es eso Es ese miedo De la cárcel Ese miedo Esa situación Como tal Y entonces yo la vivo Y la película Se me repite Cuando me llamaron Pasó Esto pasó Yo siento los gritos Yo siento el alboroto Y a mí eso no Es Y desde eso Yo como que no No he sido capaz También la brega A veces como Yo Lo expresivo Y lo eufóico Y yo decía No he podido 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 Permite que toda esa tristeza Que está ahí acumulada Salga Que salga ese taco No he podido Salga Salga todo ese llanto Todas esas lágrimas Que están reprimidas No, no, no. Ahora, dime por qué estabas triste, qué estaba sucediendo. Me mataron a tu tío. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Me mataron a una sorpresa porque no murió, no lo mataron. Bueno, había un jinete que tenía un caballo y caballo y jinete iban juntos a muchas partes. Y un día accidentalmente mataron el caballo. El jinete tenía caballo, pero el jinete no era caballo. Tenía. Y lo que mataron fue el caballo, accidentalmente. Igual sucedió con Fernando. Él tenía un cuerpo. Y él iba con su cuerpo a todas partes. Y un día accidentalmente mataron su cuerpo. Pero no a Fernando. Pregúntale a Fernando que si él está viendo un discurso. Y la respuesta es lo primero que llega a tu cuerpo. Porque la respuesta es espiritual. Psíquicamente, mentalmente. Él responde en tu mente como si tú pensara la respuesta. Pregúntale a Fernando que si él está viendo un discurso. ¿Qué te dijo? Pregúntale a Fernando. Pregúntale a Fernando que si él ha estado contigo. Que si ahora cuando tú llegaste aquí, él estaba contigo. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Fernando. Pregúntale que si él está en la luz. Pregúntale a Fernando. ¿Qué te dijo? eso que coloco en tu mente dímelo ¿qué te respondió Fernando? pregúntale que si él perdonó a los que mataron su cuerpo ¿qué te digo? ¿qué te respondió? se sonrió se sonrió ya con eso te contestó a buena entendedora pocas sonrisas bastan conclusión, estabas llorando a alguien que no estaba muerto perdiste tus lágrimas ahora sí pregúntale a Fernando que si él se ha dado cuenta de todo lo que ha pasado en la familia de que él se fue estaba con Juan Guiché que sí que estaba con Juan Guillermo mira, tú sufriendo por Juan Guillermo, yo estaba acompañando tu tío ahora sí sigue hablando con tu tío de todas las cosas de la familia y pregúntale que si le quiere mandar decir algo a alguien ¿qué está diciendo? no ¿qué está diciendo? ¿qué está diciendo? está diciendo? no no ¿handa mü? no ¿ przybién ¿Qué estás hablando con tu tío? ¿Qué están dialogando? ¿Qué estás hablando con él? ¿Lo estoy viendo? Juan Guillermo ¿Y qué estás viendo? Juan Guillermo Juan Guillermo ¿Qué estás hablando con él? ¿Qué estás hablando con él? No hay caos ¿Me repites? No hay caos, está tranquilo No hay caos, está tranquilo Está perdido ¿No? Está perdido Está perdido En el ambiente hay algo De paz En la mente hay algo de paz En la mía, en el ambiente hay algo de paz Entonces siente esa paz que hay en el ambiente Siente ¿No? Fernando está ahí Fernando está ahí Por eso hay paz Por eso hay paz Siente esa paz en todo tu corazón En todas las fibras de tu ser Yo estoy con el niño Estoy con el niño Acompaña Acompaña Lo que es algo Que le puede suceder a cualquiera persona A cualquiera Le sucedió a Jesús Le sucedió a Nelson Mandela A muchos líderes les ha sucedido El abuelo decía No hay cárcel que dure cien años Ni cuerpo que la resista Así pues que tranquilo Esperemos a que el salva Todo se va a solucionar Fernando está ayudando Y eso le puede suceder a cualquiera Oiga Usted sabe quién es Bill Gates Uno de los hombres más ricos del mundo Microsoft Usted no ha visto la foto de él Se ve que no la ha visto Con un número aquí en el pecho Y detenido En la cárcel O no la ha visto Pues le queda como tarea Para que la busque en internet Bill Gates Fue detenido Y reseñado Y le tomaron la foto Y esté en internet Y está en internet Entonces Me entregas esa angustia que tenías Ya no la necesitas Me la llevo O la dejamos cinco años más Y después la botas O trata de venderla Usted puede poner un aviso Vendo angustia Antigua A ver si la compran Puede ser antigua Pero si esa angustia No se la compran Pierde el tiempo Que es una angustia Exclusiva Única Personal Puede ser lo que sea No se la compran Entonces no justifica Seguir guardando eso La botamos O lo piensa Y dentro de cinco años Decide Ya lo guardado varios meses ¿Para qué ha servido? Para nada Basura Pero hay gente Que colecciona basura ¿Qué vamos a hacer? Y hay peores Entonces Botamos a basura Y la sigue guardando Yo no voy a estar en la cárcel ¿Ah? Yo no voy a estar en la cárcel Vea Usted es creyente Que sea lo que Dios decida Porque Dios sabe Cómo hace sus cosas Para usted que es creyente Entonces Deje todo en manos de Dios Y usted cree Que Dios es el padre de todos O sea Que él también es el padre de Eduardo ¿O no? ¿O no es el padre de Eduardo? Una luz me dijo Que no iba a estar en la cárcel Una luz me dijo Que no iba a estar en la cárcel Ah bueno entonces Va a seguir guardando ese miedo Y va a seguir guardando esa angustia No Entonces me la entrega Y ahora la llevo A ver Entrégueme eso Me dice cuando la retiro Ya Vámonos Ya casi que no sale Ya Ahora sí que vamos a colocar En el espacio que quedó libre Eduardo Coloca más tío A Fernando A Fernando Entonces coloque pues a Fernando Yo lo confundí con Eduardo Es que yo tengo mala memoria Entonces coloque pues a Fernando ¿Qué más vamos a colocar? Que hay espacio suficiente A Manu Entonces coloque pues a Memo Manu ¿Ah? A Manu Entonces aquí Meno A Manu Manuela Entonces coloque pues a Manu A Manu Hay espacio todavía ¿Quién más quiere colocar? Oye, cual es otro Listo Ahora sí Eso le quedó espectacular Quedó de maravilla Ahora con ese amor Que crece más y más En ese corazón Vuelve otra vez A ese momento Que me estabas platicando Yo quiero ver ya Cómo lo vivencias Con qué actitud ¿Qué está sucediendo? Nando está aquí ¿Me repites? Nando está aquí Nando está aquí Y Manu Tiene risa Y Manu Tiene risa Y Diego Alejandro También Diego Alejandro También Diego Alejandro Me da la mano Diego Alejandro Me da la mano ¿Y cómo te sientes? Bien Bien Tranquila Entonces sientes la tranquilidad En todo tu ser En todas las células De tu cuerpo Y ahora con esa tranquilidad Esa paz en tu corazón Ve profunda a otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado No No Bien No 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 ¿Ya estás ahí? Puede ser otro momento en el que hubiera sentido miedo o tristeza. ¿Ya la encontraste? ¿Qué está sucediendo? Pasan los eventos pero ya no me duelen. Mira qué bonito. Eso se llama la magia del amor, la magia del perdón. ¿Ya? Ya pasan neutros, sin dolor, sin tristeza. Pásalos todos para estar seguros de que ya nada de eso te perturba. Pásalos todos por tu pantalla mental. Gracias. 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 ¿Has encontrado alguno que te afecte? ¿Has encontrado alguno que te afecta? ¿Encontraste? No. Maravilloso. Entonces yo voy a hacer una prueba. Voy a mencionar algunas cosas a ver si el solo nombre algo afecta. Parque. Edificio. Estadio. Cárcel. Manicomio. Teatro. ¿Algo de eso te afectó? Maravilloso. Magia. Anteriormente con solo escuchar decir cárcel te afectaba. ¿Ya no? Mira que belleza. Como ahora tu corazón ya está lleno de amor, lleno de paz, de tranquilidad. Ahora que te estás llenando de ese amor, ¿perdonamos a las distintas parejas con las que tuviste incompatibilidad de caracteres y de entendimiento? Cada una algo te enseñó. Cada una algo te dejó. Toma lo positivo de cada relación. Había en Francia, hace muchos años, un niño al que en la escuela le hacían lo que llaman hoy en día bullying. Se burlaban de él, le decían Napito. Era gordito y bajito. Luego en la secundaria le decían Napo. Porque seguía siendo gordito y bajito. Pero Napo se presenta al ejército francés. Quería ser militar. Y lo logró. Y se destacó allí como todo un guerrero. Un león en las artes marciales. Un león en la milicia. Tanto que llegó a generar. Y lógico, lo llamaron general Napo. Y le agregaron el león. Napo, león. Napo perdió batallas. Él no las ganó todas. Pero Napo tuvo algo muy positivo. De todas las experiencias que le sucedían, él tomaba solo la buena parte. La mala parte a él no le interesaba. Eso era basura. Era lastre. Era peso. Solo la buena parte de lo que le sucedía. Incluso hasta de las malas situaciones él encontraba alguna buena parte. Pues ya sabes por qué la humanidad lo conoce como el general. Napo, león, bonaparte. Francés. Tú puedes hacer lo mismo. Tomar solo la buena parte de las relaciones. La buena parte de tus experiencias. La buena parte de lo que sucede en tu vida. ¿Votamos entonces la mala parte? La basura, lo que ya no sirve. Aprovechemos que hoy está comenzando tu vida futura. Hoy acaba de comenzar el resto de tu vida. Como quien está haciendo un trasteo de una casa vieja a una casa nueva. Que lleva solo lo útil. Hagamos lo mismo. Traigamos del pasado solo lo útil para ese presente que hoy está comenzando como inicio de tu vida futura. Entonces, a ver, botemos la mala parte. Colócale en mi mano y yo me la llevo. Coloque en mi mano las tristezas, los miedos, las preocupaciones, las angustias. Toda esa basura que ya no necesitas. Y me dices cuando la repito. Vámonos. Fuera. Ahora sí, en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca cosas lindas, bonitas, agradables, felices, positivas. Esa primera muñeca que tuviste, o cuando estabas aprendiendo a montar en patín, o en bicicleta, o cuando conociste el mar, o cuando te dijeron que ibas a ser mamá. ¿Qué colocaste? Cuando escuché el corazón de Juan David, mi niño. Cuando escuché el corazón de Juan David, mi niño. Cuando vi a Diego Alejandro. Cuando vi a Diego Alejandro. Cuando nació Manu. Cuando nació Manu. Si ves todas las cosas bonitas que tienes para colocar ahí. Sí. Todas felices, todas contentas, todas agradables. Entonces colócalas. Y sientes esa alegría, esa felicidad que se expande por todas las fibras de tu ser. Todas. Ahora busca en todos los rincones de tu corazón y de tu mente. A ver si hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar. Me da miedo cuando otro va manejando. Miedo de cuando otro va manejando. Me da miedo montar en moto. Me da miedo montar en moto. ¿Y quieres retirar ese miedo de ti? Sí. Pues retirémoslo. Hoy está empezando una vida nueva. ¿Para qué traer cosas viejas? A ver, entregueme ese miedo y ya me lo llevo. Me dice cuando lo retiro. Vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio. Ahora en ese espacio. Coloca. Disfrute de esa moto. Siente el aire, la brisa en tu rostro. Esa sensación de libertad. Gózalo. Y ahora busca en tu mente y en tu corazón a ver si hay algo más que quieras retirar. Aprovechando que estás empezando tu vida nueva. No. No. Ya nada más. Bueno. Bueno, maravilloso. Entonces llegó el momento de despedirnos de Nando para que él pueda continuar su proceso en la luz. En el momento de despedirnos ofrecidos. Respíder. Sí. No. Sí. No. 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 Gracias. Gracias. Es como si Fernando fuera deboleantro. Como que se me presentan puntos. Como se me vengan las manos. A ver, vamos a hacer averiguaciones, ya que estás diciendo eso. Diego Alejandro nació después de que había muerto, Fernando. Entonces es posible que sí. Se ríe conmigo como una complicidad, como si me dijera, aquí estoy. Aquí estoy. Ay, qué belleza. Sientes alegría. Ay, qué belleza. Ay, qué lindo, mi niño. Si antes lloraste de tristeza, ahora quiero de alegría y felicidad. No, 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 no. Ahora sí sientes que estás preparada para regresar a disfrutar de todo eso. Entonces prepárate. Ubícate en ese paisaje de mar que tanto te gusta. Disfrútalo. Mientras lo haces, yo voy a contar de una cinco y con cada número irá regresando lentamente al presente, al lugar en el que estamos, a tu cuerpo. Y esta noche, cada noche, cada noche, cuando te acuerdes, pongas la cabeza en la cama y cierres los ojos, dormirás plácida y profunda como nunca antes. Tus sueños serán agradables. Y cada día, cada día, cada día, al despertar, sentirás feliz. Y cada día, al despertar, te sentirás feliz. Súper feliz. Uno. Comienza a regresar poco a poco. Te sientes livianita, livianita, como si hubieras quitado algo que pesaba. Dos, sigue regresando Tres, te sientes llena, rebosante de alegría, de felicidad, de amor Cuatro, te sientes toda emocionada Es una emoción inmensa que sale a lo profundo de tu corazón Preparada que va a regresar la mujer más feliz del universo Sin ningún dolor, sin ningún cansancio Cinco, despierta Está haciendo mucho calor, que está sudando tanto por los ojos ¿Cómo te sientes? No, no escuche nada, no se escucha nada, nada, nada ¿También está en el plan de hablar? ¿Cómo que estoy pegada a esta camisa? Lidianita, que estás contenta y no quieres regresar Pues disfruta ese momento ¿Qué más sensación tienes? ¿Qué más sensación tienes? Ya no me importa nada ¿Hay diferencia entre la Ángela María de este momento y la de hace dos horas? Mucha Mucha ¿Qué notas distinta? Ya no tengo la cabeza, tiene cosas Ya no tengo la cabeza, tiene cosas Para enseñarse a otras personas, ¿permites compartir la experiencia? Bueno, entonces voy a dar mis datos ¿Qué más sensación tienes? ¿Qué más sensación tienes? Gracias